Recorrimos parte del Palacio y fue muy buena conversación y quedamos en seguirnos reuniendo para trabajar juntos, forma respetuosa. Le aclaramos que estamos a favor de las energías limpias y en contra de los negocios sucios y que vamos a convencer y a persuadir de que a todos nos conviene que no se debilite, que no se socave, que no se destruya la Comisión Federal de Electricidad, que tenemos que defender esa empresa pública, porque gracias a esa empresa pública se electrificó México hasta los pueblos más apartados y que esa empresa pública ahora está garantizando que no aumenten el precio de las tarifas, que no aumenten los precios en el cobro de tarifas domésticas y que tenemos el compromiso de que no se incrementen los precios de las tarifas. Y que sí existe una polémica porque consideramos nosotros que se le dio preferencia en la llamada reforma energética a las empresas particulares, sobre todo extranjeras, y que es injusto que se reciban subsidios del presupuesto público, que es dinero del pueblo, para que ellos obtengan energía eléctrica barata mientras los consumidores tengan que pagar más por la energía eléctrica. ¡Gracias!